Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo video. Sé que el último video lo subí el día domingo de la semana pasada. Disculpen la ausencia, ya que esta semana fue muy agitada y ocupada. Ando con muchos proyectos y empecé con la tesis de la facultad y aunque no lo parezca también tengo vida. Pero a fin de cuentas vamos a lo que nos compete en el día de hoy. Para este video les traigo grupos de WhatsApp. Específicamente me refiero a grupos de WhatsApp de hombres. La genética no me da para ser mujer todavía. Creo que todos los que terminan este video por lo menos deben ser miembros de un grupo de WhatsApp si es que tenés muy pocos amigos. Si sos una de estas personas que forma parte de al grupo... Si sos alguna de estas personas que forma parte de al menos un grupo de WhatsApp te habrás dado cuenta que hay personajes que se repiten en algunos grupos. En este video vamos a repasar la lista de 6 miembros que no pueden faltar en ningún grupo de WhatsApp. Número 1. En el número 1 tenemos el más importante que siempre es el administrador del grupo. Esta persona prácticamente es el rey del grupo. Hace lo que quiere, con quien quiere, cuando quiere, agrega a quien quiera y saca a quien quiere. No hagas enojar al admin porque te vas a ligar un ban. No es un ban, es una expulsión del grupo. El admin por lo general es el más amigo de todos porque los conoce a todos. Vos tranquilamente podés estar en un grupo y no conocer ni a la mitad. Pero el admin de forma misteriosa los conoce a todos. No sé cómo hace pero los conoce a todos. En el puesto número 2 tenemos al organizador. El organizador es aquella persona que se encarga de organizar todas las juntadas y todas las movidas que el grupo hace en conjunto. Es ese que siempre está agitando para que hay joda y que hay juntada y que hay salida, que hay boliche, que sale pez, un masado o algo que sea. Si el organizador no se mueve, el grupo no se vería la cara en la puta vida. En el puesto número 3 tenemos al famoso proveedor. En los grupos de los hombres, el proveedor es aquella persona que no sabemos de dónde saca la información, no sabemos de dónde saca las fotos y los videos, pero siempre tiene porno para los pibes. El proveedor siempre tiene las últimas noticias de fotos prohibidas, de famosos, de videos que andan dando vueltas por ahí. Tiene todo. Lo peor es que es el proveedor. Vos le decís, che, pasate un videíto. Te va a pasar 5 videos en 10 segundos y... ¿Dios? ¿Cómo haces? Los proveedores son de los miembros más queridos del grupo. En el puesto número 4 tenemos a la pareja. La pareja, que siempre pueden ser de 2 o 3 individuos, son miembros del grupo que solamente hablan entre ellos. Vos te levantás a la mañana y ves que tu WhatsApp tiene 150 mensajes. Este es el momento donde vos metes tu comentario o tu mensaje. Y queda despercibido. O sea, pasa entre el montón de mensajes que hay. Y queda olvidado porque estas 3 personas están hablando entre ellos y no te van a dar un tronco de pelota. Están tan compenetrados en su conversación y en sus temas que no importa quién les hable porque solamente existen ellos 3 o ellos 2. La pareja se súper compenetra en su tema. Cuando vos veas que la pareja está hablando o conversando, no te metas porque va a ser al pedo. En el puesto número 5 tenemos a el borracho. El borracho es de personas que siempre pasa imágenes en pedo. Siempre tiene imágenes de alcohol. Siempre está tomando alcohol. Miércoles, 3 de la tarde, el borracho te está tomando una foto de un vodka. Siempre está invitando a la gente a tomar cerveza, a tomar alcohol, a caer en el lado oscuro en el que él está. Él quiere que todo el mundo tome alcohol con él. Aunque si nadie toma alcohol con él, él toma solo. No le importa. Y por último, en el puesto número 6, tenemos mi favorito, el fantasma. El fantasma es esa persona que está en el grupo, pero que no habla nunca. O sea, vos no te enterás que está. Un día, cualquiera, el fantasma puede aparecer tirando mensajes random. Y vos vas a decir, ¿hace cuánto está en el grupo? Siempre estuvo, pero nunca habló. O sea, el fantasma hace apariciones muy casuales. Yo, personalmente, me considero un fantasma. Estoy en muchos grupos de WhatsApp, pero no hablo casi nunca. Suelo tirar unos bocadillos de vez en cuando, pero poco y nada. Bueno, chicos, estos fueron los 6 miembros que todo grupo de WhatsApp de hombres debe incluir o tener. Espero que el video les haya gustado, que lo hayan disfrutado. Déjenme en los comentarios qué tipo de miembros son ustedes. Ojalá que sean todos proveedores. Todos muy mejor. Si conocen algún otro miembro de grupos de WhatsApp de hombres, déjenme en los comentarios, así todos podemos compartir información y saber qué clase de miembros tenemos en nuestra comunidad. Si el video te gustó, regálame un super mega like. Recuerda suscribirte por acá abajo si todavía no lo hiciste para enterrarte cada vez que subo un nuevo video. Dale click a esa carita de ahí para ir a mi canal y ver todos los videos que yo ya he subido. Recuerda seguirme en redes sociales, o sea, Facebook y Twitter para hacerme cualquier pregunta que me quieras hacer o algo. Recordá que si me querés pedir un saludo, tenés que entrar a mi canal y buscar el último video que hayas subido porque yo siempre reviso los comentarios del último video. Y si encuentro ahí un comentario que me pida saludos, yo te lo voy a mandar. En el último video que hayas subido. Buscá el último video. No busques el tercero que hayas subido. Buscá el último que hayas subido. Entrás, te fijás en mis videos, el último que hayas subido, en ese video me pedís ¡Ah, mando un saludo! Y te mando un saludo. Ponteceme chicos, hagan la tarea, coman vegetales y nos vemos en el próximo video.